oye yo estoy claro que yo soy la para del movimiento completo porque ninguno ni quieren grabar conmigo porque saben que le meto disco ni quieren guerrilla conmigo porque saben que lo saco de circulación yo entiendo que el cirujano había grabado dembow primero que tú pero que nosotros no hicimos dembow porque sabe que con ese chile el abusador yo no tú sabes que el abusador dijo que nosotros lo que somos rapero ahora que mi papá no está conmigo a mí me llegan muchas cosas de las que él me decía al tema de la amistad de la hermandad de la lealtad el que conoce mi trayectoria musical sabe que en tiempo pasado nosotros rafallábamos alfa no alfa porque yo he rafallado a todo el mundo en este movimiento cualquiera me oye a mí ahora no dije que tú le tiraste a lápiz que si yo que si siendo sincero ustedes saben que ya se está culminando lo que es mi etapa de intérprete de música hubo un momento en el lado dominicano que tú fuiste parte de él cuando tú y cirujano hicieron atento a mi día el ritmo a nosotros fue un placer y eso fue como de la nada que le salió que lo que vamos a hacer terrible cuando escupimos esa vaina manito yo con toda esa hambre que tenía yo menorcito y el cirujano después con todos esos códigos tú sabes que pusimos la que haya temblado de verdad sean todos bienvenidos a otra nueva entrega de lo que es rula y cívica la materia del pueblo según chino en esta entrega tenemos a una persona muy importante del ambiente lo minero y nacional nacional tremendo rapero salón de la forma del hip hop dominicano ya lo sabe tenemos aquí hermano salfote la para tuya así lo que lo que lo que es que estamos aquí rula y cívica aquí bueno esto con romo con vino pero algo tienen que traer hermano bienvenido muchas gracias por la invitación en verdad tenía que venir ya porque subió nota con la programación y con los colegas que han venido aquí a la cotorra no nos sentimos súper honrado con tu presencia no hay que decírtelo tú sabes que el respeto siempre existió a ti y para todo lo que tú representas para nosotros somos urbanos y nada loco que te puedo decir vamos a la cotorra y vamos a poner a la gente clara de que lo que con el fotel no hay que no hay no hay que hablar mucho porque ya se sabe la biografía se sabe de dónde usted nació quien quien el fotel el cirujano y vaina entonces siempre hay un nuevo público que tal vez podemos un breve como sí pero se podría decir que sí pero para una gente que se quitó sí pero el que te oscuro que haga su tarea el fotel trabajando tanto constantemente hay gente cuando viene a ver creen que el fotel era ahora no no creo no creo tampoco hay un respeto hay un respeto hay un respeto que sea que sea así la gente sabe que uno de la escuela vieja pero está vigente pero está vigente y no hay lo mejor que está red y en flow que no te ve de que de que vieja escuela de que de que ya de que estoy vieja porque tampoco como el que en así tampoco es así no uno es uno es retro actualizado uno es retro jordan que salen los modelos viejos pero todo el mundo lo quiere campear nuevo si foto no se duerme y foto yo vi todo el par de temporada con alt y baja que siempre se mantiene vigente y cada cierto tipo pan te sorprende el tiempo trabajando pero no la podemos bajar mira foto tú sabes que hablando ya la historia no se puede borrar y sabemos que tú eres el componente del dúo más importante que ha tenido el hip hop en la república dominicana el cirujano leyenda de la música urbana en general porque se diría que del rap pero no es del rap porque hay artistas que ahora mismo son top que están inspirados en la figura del cirujano y yo entiendo que lo que el cirujano representa para el género urbano en vida él todavía no lo había desarrollado como lo desarrolló después que pasó a mejor vida por así decirlo como tú te sientes con la representación que está teniendo la figura del cirujano en la música urbana actualmente lo que nosotros siempre no hemos sentido contento con eso valga también resaltar que todos saben que cirujano nocturno recientemente cumplió 13 años de su partida y es como si fue los otros días el consumo de su música la presencia de los fanáticos a la hora de interpretar cualquier canción de él en una actividad mía como como la gente todavía recibe la cotorra de cirujano nocturno porque tú sabes que él estaba muy adelantado yo me siento muy contento porque la fanaticidad no ha dejado que muera el dúo yo he tenido que que seguir mi camino como artista independiente solo pero todo el mundo sabe que yo arrastro ese legado de cirujano nocturno y esto es cirujano y foto impulsión compromiso de por vida que tú tienes y que esa fue una relación que que ustedes tuvieron en el mejor momento de su carrera pero nunca se vio ni que afectada por ego ni por ni por ni por ese tipo de cosas y también tú sabes que la ustedes vienen de cuando la era digital todavía no no había entrado no no ustedes están del cd todavía desde la promoción del cd y vaina entonces yo siempre en cuestiones de negocio por así decirlo cómo se ha manejado el proceso de la digitalización del proyecto hotel y cirujano en cuanto a beneficio tú habito beneficios del proyecto hotel y cirujano bueno mira en realidad yo estaba en lo que el proceso de organización de mi proyecto el foto sabe que lo que tiene que ver con la parte de cirujano nocturno nosotros lo hemos dejado en el plano familiar de que su familia administra eso en realidad no se ha hecho el debido registro de lo que debería de cirujano nocturno pero ya ahora que nosotros estamos más organizados y que tenemos más conocimiento nosotros estamos empezando a hacer esos planteamientos porque para nadie es un secreto que lo de nosotros siempre ha sido pegadico para tocar paris sí sí entonces ya ya de cinco años para acá que nosotros hemos empezado con lo que es la organización del aspecto digital de lo que son los catálogos de lo que son las regalías ahora que yo te puedo decir por ejemplo que yo estoy yo estoy organizado un 85 por ciento porque no te voy a decir que estoy 100 por ciento organizado porque hay muchas cosas que todavía no la manejo no la domino pero más adelante la gente va a seguir sintiendo lo que es cirujano y foto porque nosotros todavía tenemos proyectos que la gente no lo ha consumido que lo tenemos ahí bajo la manga que son cosas futuras para que el público no pierda no pierda esa pasión y esa fanática por cirujano nocturno yo soy un activista del dembow y yo siempre acariciaba la idea de que todos los raperos de que todos los raperos evangelizarlos para el lado del dembow con ustedes llegamos a colaborar ustedes iban al estudio siempre al estudio mío yo tenía tres megacentro y vainas pero yo nunca le coqueteé con la idea del dembow ya habían un millón de dembow yo nunca hablaba de dembow ustedes hablaba de rap cuando iban con california y esa gente pero yo siempre veía en el cirujano que era para él era para yo lo veía él como que para él era más fácil involucrarse con el dembow quizá por su forma de él comunicarse que él era un tipo muy común con humor muy bacano y él se tripeaba pilas y vainas me entiende yo entiendo que el cirujano había grabado dembow primero que tú pero que nosotros no hicimos dembow porque yo al yo estar tan tan joven ser tan apasionado del rap y nosotros tener un buen momento en el rap nosotros todos los fines de semana teníamos actividades dos y tres no teníamos siempre es que nosotros éramos la contraparte de los dembow ser sí sí era era algo como en ese tiempo en ese tiempo eso a mí como que me llenaba de ego y la competencia nosotros éramos lo que manteníamos el lado de como empezó el movimiento eso a mí me daba mucha fuerza entonces cuando lo lo en el micrófono sacó el tema con chimbaga dime te voy a doblar nosotros nos topamos con con lo lo en el micrófono en correa y lo lo está diciendo que oye compay tienes que hacer el cirujano me está mirando de lado y yo le digo no suéltame con eso manito y matame voy cruzado la calle y de todo y el cirujano me dio manito no podemos poner caigo porque mira secreto secreto iba a los otros días de nada el estudio mira ya secreto anda montado por ahí prendido con otro dedico pegado nosotros le estamos roncando el tiempo ya que lo que si no aprendemos la vaina este año el año que viene lo que ahí es de bómez no está bien burrito pero en el final yo siempre estaba en contra porque eran eran como ideales tú sabes que eso no 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 la pita no me pido eso la pita no me pido eso la pita no me pido ese chile a nosotros el chile ha pitado fuerte tú sabes que con ese chile el abusador yo no tú sabes que el abusador dijo que nosotros no somos raperos olvidarte de eso pero el lápiz vale tu Dios mío monta me pilas es rap que tienen que hacer aquí mira y tu mayor frustración musical cuál fue en esos momentos no mire en realidad no musical porque yo gracias a dios siempre he encontrado la música como una salida aquí es que yo me refugio aquí es que yo hago todos mis sentimientos todas las energías yo nunca he tenido disque frustraciones con la música yo lo que sí me sentí incómodo con con cierto manejo con cierto manejo desde personas que pudieran ser impulsos para lo que nosotros hacemos y muchas veces están haciendo la cosa de otra manera no como corresponde foto una pregunta cuál fue la primera vez que tú entendiste después de que tú te pusiste a hacer música con cirujano o que vimos dinero de la música dinero que tú dices yo voy a vivir de esto no es que en realidad en esos tiempos nosotros no teníamos de que una visión de que de vivir de la música porque que era más pasión era más hobby era más reunirnos con los tigres y habla de esto intercambiar cotorra se dijo duro tú sabes que ya después de cirujano morirse a los cinco o seis años de cirujano morirse que yo empiezo a verme ya en un estatus profesional y digo bueno esto ya es una empresa esto hay que dedicarle tiempo esto hay que darle carácter esto hay que empezar a hacer cosas que sumen no solamente dedique que uno es duro sino tratar de llevar la carrera que se vea más profesional y más organizada eso fue lo eso es lo que nosotros hemos hecho porque la música siempre nosotros hacemos música hasta hablando me entienden con la gente yo puedo estar dialogando contigo y a mí me puede llegar una idea de cualquier palabra que tú digas y eso yo lo refuto de una vez y lo guardo y lo almaceno y hablando así de música que te emociona más a ti las letras de la música o la instrumental o sea a la hora de tu hacer una canción en tu proceso creativo que te apasiona más en el proceso creativo la música la melodía es que despierta la musa eso es sumamente importante pero el complemento está en la letra que uno le agrega pero la música tiene un 55 por ciento porque aquí cuando viene la inspiración y te llegan la melodía y te tocan los sentimientos y empiezan a salir la palabra cuando tú cuando tú yo yo te considero a ti una de las personas que ha pasado por vainas más difíciles que la porque cada quien tiene su batalla personal pero públicamente yo te he visto a ti pasar por cosas difíciles de verdad momentos chicles y yo que soy de los minas yo sé que te han pasado par de vainas que no hay que traer la colación ahora que yo sé que te han pasado a ti y que tú ha tenido que verte con gente así que tú decías mierda mierda fulano que era como el soporte mío tener que darme la espalda en un momento de verdad de bobo que no fui yo que me lo busqué uno uno ha tenido que sobrevivir que te digo yo he aprendido mucho ahora que mi papá no está conmigo ya mi papá partió de este mundo a mí me llegan muchas cosas de la que él me decía referente a eso al tema de la amistad de la hermandad de la lealtad uno uno muchas veces siente que fulano traicionó a uno es porque uno como que le dedicó mucho sentimiento a esa persona entonces cuando esa persona se comporta de una manera que que tú entiendes que no hay adecuada a ti te duele entonces ahora mismo uno tiene que tratar de crear un aspecto de que ok si tú estás haciendo cosas que a mí me favorecen estamos bien pero si no me favorece lo que hay que ponerte a un lado y ya entiendes si tú en un momento que yo consideré que tú debiste brindarme tu apoyo dame tu amor no me lo dices bueno ya sabemos que a mí tal vez no me toque brindarte mi amor y mi apoyo en un momento que tú necesitas de mí y cuando viene a ver también te lo puedo brindar pero siendo 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 claro siendo claro puede ser que tu corazón se manifieste de una manera diferente pero esto está para manejarse el flow de peo claro claro es lo que tú ves y en ese ámbito que tú entiendes que necesita alguien para ganarse tu amistad amistad ser sincero ser una persona que no me celebre chiste que no me oculte cosas y que a la hora de reclamarme no tenga miedo ni tampoco de que si me va a decir algo a mí primero se lo diga el que porque si tú se lo dices primero al que entonces tú no tienes confianza de hablar conmigo tú y yo no somos amigos porque tú estás criticando si tú vas donde que tú tienes que decir mi amor eso sí es verdad cuando tú pasaste por el proceso que uno de los consideramos de lo más difícil que fue la pérdida de cirujano tu duro tu hermano tu componente qué tiempo tú duraste para volver a la música o pero yo duré como cuatro o cinco meses fuera de considerate quitarte de todo claro porque fue por segunda ocasión que yo pierdo un dúo musical como así como claro porque cuando yo estaba más chamaquito que estaba en la primaria que estaba en la edad de 11 12 13 así yo tenía un dúo allá abajo en el barrio puerto rico que se llamaba charlie el y no en realidad no éramos dúo pero era como con quien yo más tenía ese ese brei de hablar de música de compartir ideas de ir al estudio juntos con quien con quien tú empezaste prácticamente el fogueo el fogueo el fogueo con la música exactamente tuvo un conflicto con su suegro le detonó un arma de fuego amigo mío de allá abajo loco charlie 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 de jonathan mira loco como como me el lápiz consciente qué significa en tu vida todo el mundo sabe que el abusador aportó mucho en un momento dado de mi carrera ya luego desde la pérdida de cirujano nocturno él fue una de las personas que me motivó a seguir cuando ya yo consideraba como que estaba forzando mucho en la música porque si por segunda ocasión cuando ya estoy a punto de 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 conectar con el estrellado con la música vengo y tengo esta otra pérdida ya lo que digo bueno si es por la voluntad de dios estamos viendo como que están las vueltas vamos a tener que ponernos estudiar y hacer un par de valles aunque la música sea un hobby y la pie en verdad se acercó hacia mí me dijo no para tú estás loco tú sabes que es cirujano no turno no va a querer que tú te quites ahora que hay que aprender legado vamos a darle ven que tengo un proyecto y vamos a armar el arm y la vaina y fue que empezamos por ahí seguimos con ese proyecto y yo empecé a coger mi norte nuevamente grabé ya priven fina desacatado con los bolsillos full y por ahí el historio ha seguido loco es de pinga porque tú pasa de de esa situación y después te pasa de nuevo con tu segundo dúo pero también a ti ahí mismo te pasó un accidente que tú tuviste aliste que decían que no oye oye porque las cábulas de la gente son raras y que di que no el cirujano dijo que no que él no va hasta aquí que también que se va los dos rápidas para allá arriba oye cuando algo a mitad de año eso fue a mitad de año tú sabes que la voluntad de dios no se cuestiona pero también yo estaba muy movido en esos días yo me estaba meneando demasiado yo no tenía un enfoque preciso estaba estaba distorsionado y se entiende quería estar rumbeando quería estar haciendo cosas eso fue algo que que pasó imprevisto me entiende porque nadie quiere chocar y cuando a mí me pasó ese accidente fue tan algo como tan verídico que la persona que me llevan a mí al médico son gente que no andan conmigo pero que son vecinos míos de mi casa entonces a la hora del accidente ellos van a los primeros auxilios de tigres tú sabes si van a sacar de la de celular y de todos los bolsillos y después que se topa mierda por el fulano pero tú corre y todo volvió para atrás todo volvió en sí porque si con el desenfoque que había que lo que tuvieron el accidente lo que empezaron a discutir y a tener problemas tú sabes que yo me podía ver yo me podía haber desangrado porque yo tuve una hemorragia interna me se me desprendió un riñón y como fue ese accidente un carro yo iba a un carro y no impactó una jipeta tú sabes me dio la misma puerta yo me quedé presionado ahí entonces el impacto me me tumbó el riñón del lado derecho y nosotros estamos aquí por obra y misericordia de dios y para cumplir el propósito de nosotros en la tierra se está logrando se está logrando porque tú exitosamente pero tú eres tú eres tú eres un ejemplo a seguir en lo que hemos tratado de mantener nosotros hemos fogueado mucho hemos nadado contra la corriente pero estamos aquí vigente todavía y no pierde tu esencia que es lo importante loco y el y oye que es lo que yo le siempre le digo a los artistas nuevos hagan de todo pero dense a respetar porque lo único que queda en la música urbana es el respeto señores aunque aquí aunque aquí hay una cultura de faltarle el respeto a la gente porque hay una cultura de eso que se ha implementado como de dos años para acá de que lo que tú hiciste no importa si tú no estás sonando eso es mentira eso es falacia tú sabes por qué porque mañana el tiempo va a pasar pila gente se van a morir y los nombres que perduren después que tú te mueras son lo que valen y su nombre está inscrito en el libro de la música urbana por ejemplo en el libro del edificio nosotros le seguimos agregando a nuestro párrafo porque nadie va a descartar lo que nosotros hemos hecho en este movimiento y todavía seguimos haciendo yo vengo con muchísimas cosas importantes yo vengo con producciones de cine yo vengo con líneas de ropa vengo con la proyección de mi hijo vengo con un sinnúmero de cosas que más adelante se van a dar cuenta porque si siendo sincero ustedes saben que ya se está culminando lo que es mi etapa de intérprete de música porque yo no soy un loco mira como yo lo veo mira como que yo lo veo yo estoy claro oye yo estoy claro que yo soy la para del movimiento completo porque ninguno ni quieren grabar conmigo porque saben que le meto ni quieren guerrilla conmigo porque saben que lo saco de circulación pero a la misma vez yo vengo con el proyecto más psicópata que estás el hijo del foto me entiendes yo me voy a tirar para atrás de grana muñeco para recibir los cuartos míos y de vez en cuando yo le tiro su diquito a ustedes para que no pierdan la costumbre mira si hablando de eso como para ti que tú entiendes que tiene que como tú tú entiendes que debe de ser un buen padre loco tú que tuviste una imagen paterna presente presente bueno mira en realidad yo te puedo decir que a los hijos hay que darle amor porque eso fue lo que mi papá me dio de verdad a mí por eso tuve que en la deficiencia de mi papá no para mí nunca hubo nada más importante que las atenciones de mi papá todavía mi papá está muerto y cuando yo me levanto yo me levanto con la noción de que tengo que ir a hacerle un mandado a mi papá que hay que comprarle una patilla que tengo que ir a ayudarlo a esto todavía tengo eso porque es muy reciente mi papá tiene es un mes que se murió entonces lo que mi papá me brindó a mí es lo que yo he tratado de brindar a mi hijo desde ahora pero yo creo que yo no tengo tanto amor como el que mi papá me dio a mí para yo darle a mi hijo wow a mí a mí me crían solo mi hijo me tiene a mí tiene a su mamá ahí pero a mí me crió mi papá mi papá nada más le faltó darme el seno y tu mamá mi papá me tiene no porque esa gente tuvieron su indiferencia entonces mi papá caló caló con eso un hombre muy estrito entonces mi papá se enamoró de mí ya mi papá es no nada de hijo único hijo único hijo único ya tú sabes yo soy lo único que dio el zapatero elegante eso 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 es lo que yo veo a los hijos hay que darle amor aunque tú le des su fuetazo aunque tú lo casqué aunque tú no lo dejes hacer lo que él quiera hacer pero dale amor aunque tú le llame la atención aunque tú le des pila de correazo aunque tú le des palo tú tienes que tener un momento de darle amor y de decirle a tu hijo yo te amo yo te quiero mucho papi mira no haga la cosa así a la cosa así mira yo quiero que tú hagas esto porque hay muchas cosas que mi papá en vida yo hacía que yo no me atrevo a hacer la hora después de mi papá se murió eso son cosas y mi papá en vida yo tú sabes todavía pero ya después de que mi papá se murió ahora yo he asentado mucha cabeza porque mi papá me decía a mí tú me veas mí así tú estás viendo para allá para la esquina y yo veo al doblar tú no estás viendo el doblar pero yo estoy viendo lo que viene ya y ahora yo lo estoy sintiendo eso y lo veo que era verdad que mi papá veía al doblar sabes que yo el dinero yo lo veo como una herramienta en mi vida una herramienta muy importante una llave una llave una llave una llave una llave de la que se cambian de vaina una llave una llave una llave que para mí es una herramienta muy importante pero muy pero para ti es que el dinero es el complemento de uno poder beneficiarse de la cosa que uno ha hecho o sea cuando tú tienes dinero es porque tú has trabajado mucho eso es una recompensa yo lo veo así esto no es de que para humillar a la gente ni para ponersele encima a nadie sino más bien para uno personalmente sentirse que uno puede hacer cosas por el acceso que del dinero tú entiendes que tu carrera en la industria te ha dado el beneficio económico que el mercado de aquí como que a veces está limitado yo siento que a veces a los raperos no le dan el mismo esporzo o como que el sitial que le dan a los urbanos cuando están pegados usted siente que ha sido rentable aún así en rap no porque que en realidad yo siempre he vivido de la música yo desde el primer momento que yo salí aunque yo no estaba en mi mejor momento yo todos los fines de semana toco siempre toco viernes sábado y domingo yo no yo no puedo decir nunca he podido decir que yo he sido rechazado tal vez yo he podido ser subestimado pero rechazado no porque el que me consume a mí ve la calidad porque que yo he trabajado por esto entonces hay mucha gente que si ok ya no que fulano no está pero ese hijo no está pero comparativamente a la hora de definir cuál es la calidad saben que no es decir que uno está pegado que uno no está pegado es que uno trabaja para esta vaina tú sabes que la el público quiere quiere saber también como como el fotel piensa que consume el fotel entonces yo te voy a poner musicalmente musicalmente claro al final cuando yo termine la oración se va a entender que era musical bueno pues también musicalmente porque un ejemplo era él yo le iba a poner una situación si se va al espacio claro claro por tres meses a vivir en el espacio tiene la opción de elegir tres álbumes no no le diga álbumes canciones no no canciones no no hermano escúcheme que con tres canciones nadie más él se muere tres canciones pero bueno pero no se muere tres álbumes puede ser pues puede ser de chicho severino no importa tres álbumes cuál tú eligiera cuáles son esos tres álbumes que tú eligiera si te vas para el espacio de cinco entonces bueno ponerte cinco para que sobreviva por lo menos en realidad mi consumo de música yo en el espacio para estar tranquilos y las la afánio al estar entero el director tiene una pregunta yo entiendo porque tiene el micrófono en la mano es el más chicle que va a preguntar vamos a ver que le va a preguntar se ha visto que tú ha tenido una química bien fuerte con alfa anteriormente yo creo que tuvieron como un pequeño beef que en tu en tu casa la lote uno la paga pero si se arregló y ustedes han colaborado como cuatro veces no mira en realidad es un tema muy importante dentro del género porque todo el que conoce mi trayectoria musical todo el que conoce mi trayectoria musical sabe que en tiempo pasado nosotros rafagueábamos alfa no alfa porque yo he rafagueado a todo el mundo en este movimiento cualquiera me oye a mí ahora no de que tú le tiraste a lápiz porque tú crees que los tigres como que te temen porque a ti siempre te he visto como un yo soy un rapero con conocimiento estilo delivery cotorra no tengo miedo eres guapo soy guapo no me entiende porque que el que va a guerrear conmigo sabe que si él tiene para responder nosotros más dura dos meses rapeando pegado y cuál ha sido la guerra que tú entre todas las que venido como que tú he dicho esta guerra me daba agua bebé en realidad la guerra con roche a mí la guerra la guerra que más motivación me ha dado a mí es la guerra con roche porque es directo me entiende porque roche y roche se paró a guerra y tú sabes lo que hay un dato hay un dato ahí perdón que siento que te hicieron una trampa o detrás de cámara que no tenemos que hablar en público pero siento que siento que 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 no es trampa eso no fue trampa lo que tendemos no 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 fue de parte de roche sabe lo que habla que mira que lo que pasa que como yo dije en una canción ya yo no compito porque la valla se vende entiende en tiempos real en esos momentos que nosotros estábamos enfrentando esa guerra nosotros teníamos desconocimiento de la plataforma digitales de los medios de comunicación digitales tú sabes que el chamaquito es cibernético roche administra todo eso roche tiene ese esa distribución en la tenía tiene el movimiento paralelo tiene que si yo quedo siento tigres tirando post por allí cuando calle por aquí uno no manito yo con un integran que yo publicó una vez en diciembre y volví a publicar en febrero tiene entonces al mismo tiempo cuando estamos guerreando a ellos tener una continuidad de posición a tener una continuidad de posición tú sabes que como ellos estaban dándole más que yo por las redes ellos por ley se tenían que ver más pero tú sabes lo que más me gustó de ese de ese fue que terminaron colaborando sí eso fue eso fue eso fue el ego no llega lo que pasa que en tiempo real ahí es que está el bobo porque cualquiera puede guerrear ahora cuando hacemos los discos vamos a ver cuál salió maduro en el día yo creo que yo creo que es la verdadera tirada cuando tú y yo tenemos un confrontamiento y después colaboramos ahí es que está la demostración ahí es donde viene entonces la definición de que estamos en una misma participación y vamos a ver cuál se destaca más cuál le gusta más la interpretación para todos ellos cerrar el tema de alfa tú que ha colaborado con alfa varias veces tú puedes decir que tú te cambió la vida grabar con alfa porque villamán porque villamán dijo que él grabó con alfa y fue la misma miel él dijo yo grabó con alfa y fue como yo no queda igual todas las colaboraciones que yo he hecho me han sumado cada vez cada vez y otra vez que yo hago una colaboración yo considero que me cambia la vida porque porque sigue sumando mi carrera mi trayectoria a la exposición a mi catálogo todo depende en la posición que tú estés tú porque mucha gente dice no que el que el que graba con el alfa que si yo que que sea sara hay mucho no villamán no se sabe según villamán hay muchos tigres oye mi amigo hay muchos tigres que que no tienen las condiciones para seguir escalando y poder hacer lo que se hizo con el alfa porque tú sabes que el alfa cuando tú colaboras con él el loco agarra y hace una inversión de promoción una inversión del vídeo una inversión de esto entonces cuando a ti te toca hacerlo solo y tú no tienes las herramientas para hacerlo de la misma magnitud que la hizo el alfa entonces tú considera que tú estás más bajito y que tú suenas menos y la pregunta tú crees que sea justo que a nivel internacional vean como el máximo exponente la representación de los dominicanos a un artista como el alfa es que él es el que está haciendo el trabajo hipotéticamente si no fuera él que él te gustaría que fuera aquí habemos muchos exponentes que estamos trabajando fuertes yo no te puedo decir porque mira yo no soy la industria para que no no y foto el tu gusto personal quién te gustaría ver en la pues en la representación internacional está bien en mi punto personal uno de los artistas que a mí me gusta de aquí de rd ya personalmente personalmente entonces tal vez la fanática de lo bueno porque tú y tú y guayas son panes no no lo compara eso eso de grande lo que es al mismo tiempo todos tenemos que entender que aunque a ti no te guste el alfa o a fulano no le guste él es el que está abriendo el camino tú después que ya se puede que ya fulano se puede que ya prensa pero él es el que está haciendo las negociaciones él es el que se está acercando a la distribuidora él es el que está cerca a la gente del publishing entonces son son aperturas dentro del negocio que nosotros no se la vamos a quitar no podemos quitársela porque él es el que la está haciendo cuál es el otro que está haciendo un por ejemplo negociaciones así importantes colaboraciones llenando y tienen el potencial pero y hay de mano y no lo podemos descartar que hay más tigres del movimiento está chimbala está el mismo nene don miguelo es un artista también que yo lo veo proyectado para romper internacionalmente pero no podemos ser mezquinos manito eso lo que está sucediendo eso lo que hay el alfa el que tiene la película al alfa que los prietos le están haciendo corre al alfa es que la diquera lo mandan a buscar al alfa es que le dan qué sé yo cuánto por un concierto en tampa que si yo qué entonces dime nadie después que ya el resultado eso es una respuesta de un barón y por ejemplo y yo y yo respeto mucho eso porque en el caso de alfa él está haciendo todo eso él pudiera hacerlo para él para su carrera y seguir haciéndolo él y como sea criticado de buena o mala manera está compartiendo está compartiendo lo de la su forma tal vez el alfa no puede ser el artista maduro de aquí pero ha sido el inteligente que tú entiendes que te falta por hacer todavía como como artista urbano de la república dominicana bueno en realidad yo considero es que me falta hacer la conexión internacional porque aquí no hay nada que demostrar todo el mundo sabe que lo que conmigo a nivel de rap a nivel de jefa a nivel de dembow de reggaetón yo soy el de todos los flow si usted busca mi repertorio musical usted puede ver que yo tengo de todo un ching yo tengo de todos los géneros musicales ya esto nosotros estamos trabajando es para eso para ser una conexión tú persigues el número uno como como esta gente que está matando por el número uno en realidad a mí nunca me interesaba ser el número uno porque yo creo que el número 10 también come es que yo creo que pasa es que todo el mundo se está matando por ser número uno y yo tengo como 20 años siendo el número 10 y nadie me ha podido y nadie así mismo es yo que yo he sido el número uno y a mí me ha pasado desapercibido porque yo nunca me creo en la película oye oye hay una mayonesa en estados unidos que dice somos la número 2 y ellos son felices siendo la número 2 son 165 millones de personas consumiendo la número 2 yo nunca voy a pelear por el 1 yo me quedo en el 2 nosotros lo que queremos que no consuman mira y tú tienes un artista que tú en algún momento has soñado grabar con él claro cuál es tengo calderón ese es una musa para mí es digno de admirar para mí porque aparte de lo musical yo he seguido un poco su historia lo que es su historia personal y situaciones que él ha vivido y me identifico mucho porque yo también he vivido muchas cosas personales que ha tratado de oprimirme pero la música me libera la música hace que todos mis malos pensamientos esos sentimientos que me agobian yo siempre los refugio en la música y saco un buen resultado una pregunta si tú no fuera músico que otra profesión tú crees que tuviese sido yo fuera puchel yo fuera yo fuera yo fuera yo de la música a mí me gusta la moda que estoy incursionando en eso ahora mismo en lo que es el diseño de accesorios que pueden ver como estos que son las que pulsa y también ropa este 2024 yo voy a tirar lo que es mi línea de ropa estamos apoyando marcas locales me gusta me gusta mucho el cine claro marcas locales marcas locales nosotros pertenecemos aquí que hay a clothing también ariel bonetti hermanito mío de jeque de jeque si yo no si yo no claro yo yo he tenido participación en películas como el super bombeo hicieron una película y también tú sabes que nosotros tiramos cuatro kilos y dos muertos y también en lo más adelante se van a estar empapando porque yo tengo una una producción de cine que va a dar mucho de qué hablar a nivel nacional porque es una vaina durísima a nosotros nos encanta el cine estamos también de hecho nosotros lo que estamos esperando tú sabes que el boye lo boye sí porque esos riquitos esos pop y tienen la vaina secuestrada eso del cine va conjunto con claro con tu música porque yo siento como que eso del del stories el story teller sí eso de la mano sí mucho después yo creo que dándole su respeto al hito y polaco para mí los mejores eran si los han y foto claro que el tipo la acuerdan inspiración para nosotros que por eso tú puedes ver que nosotros hacíamos muchas historias claro la música de ellos conectó mucho con nosotros por eso nosotros teníamos algo auténtico de nosotros porque sabíamos tanto del hito y polaco que nosotros pudimos sacar nuestra propia celda que fue inspirado no copiado no no que la inspiración es lo mejor que puede existir para tu creas que tú nada más tienes que definir que la música de ellos no se parece a ninguna de nosotros pero si son historias claro la historia siempre va a funcionar oyeron otro mensaje para los talentos y el foster en el ámbito del amor sabemos que tiene tu pareja llevo el seador a la mujer mía o sea que bobo con 15 se acerque a patino pero para que se cruz o sea tú no has tenido situaciones no gracias a dios no porque nosotros somos pana full me entiende la mujer mía y yo tenemos 17 años nosotros somos como hermanos ella sabio le iría con esto yo trato de cuidarla un poco me entiendes no no hace mucha loquera la loquera que vamos a hacer para el espacio hacerla me entiendes estamos quedando muchas luces y tal la mujer mía sabe que en el espacio tú me entiendes solamente invertir para el espacio es mucho dinero o sea que está todo bien y yo entiendo que lo mejor que tú puedes tener en tu vida es paz y si tú tienes una pareja y no te da paz pues entonces tú supiste que te la macaste con todas sus heces y si le faltas ahí lleva unas dos más para llevar loco yo entiendo que y el pimpón el pimpón el loco el loco el pimpón pero yo tengo una curiosidad de algo me estaba olvidando y disculpe me gusta me gusta me gusta tu curiosidad hotel en el momento que tú supiste la noticia de la muerte de cirujano donde tú estabas y que tú estabas haciendo el cirujano que me murió en la cara a mí él estaba en el momento loco lo ha dicho eso yo a mí Katy mi comadre mi esposa de del burro me llamó como a las siete de la mañana corre Eusebio si era que me decía el burro a mí por la calva corre Eusebio que nos van a dejar morir el burro yo como así corre ven que está mal yo llegué tú sabes presencia algo funny yo llegué con Trinial Trinial y yo llegamos huyendo a fufa y nosotros en el pasillo del morgan oíamos a cirujano en una una sala por allá atrás el loco roncando durmiendo entiendes porque él él al ser una complicación como como vascular del cerebro del cerebro cuando él se durmió él 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 se laqueó entonces como que él quería despertar y ya él no podía despertar y yo allá el loquito mío tú sabes convulsionando y de tof en una tiruna espuma por la boca y ahí fue que se acotejó para morirse eso lo vi y me marcó mucho porque yo estaba muy chamaquito cuando el cirujano se murió yo tenía como 19 años era y y yo le dije al loco dime algo dime algo dime algo no decía nada el loco se puso pesado y yo mierda loco te puedo decir que yo duré desde que el cirujano se murió hasta los nueve días como ido si tú estabas en un trance se te conectó el chico yo estaba yo estaba en el aire estaba en el aire estaba en el aire yo decía era que yo decía como pero dios mío no entiendo por qué por qué había que esperar como esta posición este momento que ya nosotros estábamos logrando tantas cosas estábamos preparando una gira para irnos para Estados Unidos teníamos muchísima presentación el día que el cirujano se murió nosotros teníamos que estar en Romana tocando y es loco nosotros teníamos una actividad tú sabes fui me llaman y que lo que no vas a poder llegar y yo no manito en verdad el loco mío está malo y yo de aquí no me le muevo a nadie y yo me fui porque ya no podíamos estar con él ahí en la sala pero yo el día antes estaba hablando muchísimo con él porque el loco duró fue entre días hay mucha gente que hablan disparate mira hay par de personas que no saben que se expresan y que no que si yo que el cirujano se murió de una sobredosis lo primero que le voy a decir cuando la gente se mueren de sobredosis se mueren instantáneamente porque que le da una convulsión y aparte de eso el cirujano no metía aparte de el loco estaba enfrentando algo que venía era con eso de los golpes en la cabeza claro entiende que hacían par de meses para atrás montado en un motor por noche con una niña se trayó con una vela entonces él él tenía una partida tú el que ha visto fotos de cirujano nocturno sabe que el cirujano tenía una partida ahí en la frente entonces ese coágulo a él ya le estaba dando problemas porque ya él estaba visitando el médico porque se estaba sintiendo sofocado y le estaban pasando cierta anomalía en su cuerpo que ya él estaba hasta la rumba le estaba bajando y todo eso entonces cuando él vuelve y le pasa algo parecido es que él se cae de la cama y se da un golpe que lo empata fuerte contundente entonces ahí es cuando se le despertó el golpe le subió de verdad entonces eso fue jueves el jueves lo llevamos yo no pude amanecer con él ahí amanecer su familiar y al otro día yo fui yo duré el día completo ahí con él y la noción de nosotros era que cuando él le hicieran todos los estudios y toda la vaina lo iban a mandar para la casa pero no nos lo mandaban para la casa entonces mami Ali no se paraba de llorar y yo mami pero y que lo que porque y que lo que porque Liz ahorita estoy y nosotros no estamos hablando y ella no ay que no ay que no porque los viejos sienten la vaina si los viejos y yo mami pero que no llores porque que Liz ahorita bien porque mírelo mírelo que no que no y así mismo fue manito cuando Liz ahorita intentó dormir ese viernes para sábado y el sábado él no despertó él tenía él tenía síntomas vitales todavía pero ya el cerebro ya el cerebro exactamente el cerebro él estaba eso fue eso fue lo que lo que tú sabes que loco yo tengo siempre ese problema que cuando la gente joven se va como en el tiempo que no eso yo me lleno de odio pero es que porque yo comienzo a calcular pilas de vainas y digo porque nosotros no podemos controlar eso eso no lo controlamos porque que hay unos libros hay unos estándares manito que las cosas se van a cumplir en el tiempo que son y no hay tigres que le dan plomazo en la cabeza y no se mueren ya lo sabe manito hay gente que le hacen de esto y no se mueren sabes que en esos días yo me quedé esperando no sé si tú te acuerdas Decano estaba por soltar el remix de Real permanece y era contigo y claro nosotros mira por ahí hay una cuanta voces hay par de productores que lo que pasa que a mi no me llega a la mente pero yo hay unos cuantos productores que tienen voces que yo ni me acuerdo que fue lo que grabé ni Lizari tampoco pero los productores que tienen esos discos duros si están vivos si están vivos ustedes saben que no van a que no los pueden tirar porque sin el consentimiento de uno no lo pueden hacer pero los productores que tienen proyectos hagan un acercamiento vamos a hacerlo acérquense yo sé que yo estoy preparando un álbum no tengo fecha todavía pero yo vengo con un proyecto lindísimo para que los fanáticos de cirujanos nocturnos consuman lo último que hay de cirujanos nocturnos claro yo necesito que a lo artista nuevo tú me le des el mensaje más sincero que tú entiendes que tiene que tener un nuevo talento para poder lograrlo en este tiempo que se eduquen respeten y dejen su aceite no verdad para que trasciendan claro porque oye que lo que pasa es que nosotros hemos vivido todas las etapas del movimiento entonces yo me comporto como un artista para los fanáticos yo no me comporto como artista ni con los colegas ni con los presentadores ni con los locutores ni con los webmaster yo trato de poder tener una armonía porque si el pana que maneja la página está quillao conmigo no me publica exacto si el locutor que está poniendo el disco está quillao conmigo no va a poner mi disco si Rafa está quillao contigo no diste el video usted sabe que en tu momento hay que celebrarte todos tus chistes pero cuando llegue la baja tuya entonces no te van a poner eso es lo más que yo le puedo brindar ese ahí es que estás dos respeto sea una persona de armonía y bájenle ese ego manito que ustedes duran dos días ahí y ahora los discos duran menos porque antes por lo menos durábamos seis meses pegados pero ahora duran quince días pero mira te vamos a explicar lo del pimpón el pimpón son dos preguntas tú responde a la que tú quieras se llama Pimpón Rulay y es hecho por mi hermano Matel el pimpón Rulay pero antes que usted se quille yo quiero hacer una cosa en verdad yo quiero hacer una yo quiero hacer una yo quiero hacer una se están despidiendo y yo como fanático hubo un momento en el lado dominicano que tú fuiste parte de él y para mí fue memorable que fue cuando tú y Cirujano hicieron atento a Miguel Rivi el verso de Cirujano ese es uno mismo mi verso favorito de Cirujano yo tengo hay un como un popurrí de Cirujano en YouTube de que su mejor verso señores yo cuando me quiero sentir bien high como empatronarme o para entrenar para correr ese es ¿cuándo fue la última vez que tú corriste Chino? de un hype tú pones todos los versos al Cirujano y él te mete como en un mood agresivo en la calle criado sin papá nadie me puede topar y ya estoy alto de rapa tienen que chupa como que somos jucca cabecea rompe la manguera con la nuca que antes yo vendía droga para comprarme unos tenis ahora los que venden droga yo hasta le regalo tenis demasiado adelantado al tiempo el loquito mío loco como se dio ese disco como fue el proceso creativo ese acercamiento no que en realidad tú sabes que nosotros somos los mineros igual que el api y nosotros estábamos liderando lo que era la calle la escena del hip hop loco increíble nosotros teníamos el rap el rap y el hip hop nosotros lo traíamos en la espalda entonces el api como pionero del movimiento un líder para nosotros ¿me entiendes? propulsor de lo que es el movimiento y un disco que dio tanta agua bebé como atento a mí y a la versión de él a nosotros fue un placer y eso fue como de la nada que le salió que es lo que vamos a hacer este ritmo y frenamos la vaina record si fue el api y frenamos la vaina record y automáticamente saludo para la pipa y mi respeto hicimos las composiciones de una vez y tú sabes cuando escupimos esa vaina manito yo con toda esa hambre que tenía yo menorcito y el cirujano después con todos esos códigos tú sabes que pusimos la calle a temblar de verdad si en verdad la calle estaba el chamaquito en el colegio cuando tú salió ping pong rule like instagram o twitter instagram ahora me llamada o no te debo llamada whisky o ron whisky sábado de salsa o domingo de embow sábado de salsa discoteca o teteo teteo mucha paz o mucho dinero mucha paz gabi de sangre o nashla bogal nashla popi o trucha 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 rochi o alfa los dos los dos para mí tú sabes por qué porque los dos están trabajando rap on the boat rap título universitario o un millón de pesos millón de pesos filosofía o cotorra cotorra tu mamá o tu papá papá un año sin sexo o un año sin celular sin celular tenis zapatos zapatos que estamos viejos pica pollo sushi pica pollo arriba o abajo yo arriba y tú abajo y tú abajo y tú abajo y tú abajo para cerrar fotel cómo te gustaría que te recuerde tu hijo mi hijo como el mejor padre del mundo mi gente esto es rola y cívica gracias hermano ustedes saben lo que tienen que hacer ahí abajo no hay que hablar con eso vengo yo a preguntarle a ellos le voy a hacer una entrevista yo pero tú sabes que yo voy a preguntar para los hermanos lo que tú quieras lo que tú quieras lo que tú quieras tú sabes cuál va a ser la situación de cuando tú le preguntes a él que él no te va a responder ilegal sí yo le respondo ay por favor del sd para allá el sd para allá el sd para allá el sd para allá el sd para allá los queremos la materia del pueblo oye me di el roma m 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